Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a tener el nuevo facelift de la Ducati B4S. La primera que llega a Colombia y la tenemos en exclusiva aquí para todos ustedes. Estamos desde la tienda Ducati Medellín. Muchas gracias a ellos por la invitación. Ya se la vamos a presentar, vamos a hablar sobre ella para que estén muy conectados en el video. Y recuerden darle like si les gusta este video. Miren pues señores, esta bestia. Contamos con 1103 centímetros cúbicos, 4 cilindros en V. Nada más 214 caballos, 124 Nm de torque. Suspensión Ollins. Frenos Brembo. Este es el facelift, la nueva cara de la Ducati B4S. Viene ya con estas aletas. Miren pues esta belleza. Nada más 180 kilogramos de peso, velocidad final. Bueno, se las dejo ahí en el video. Porque si se los digo ahora no me van a creer. Miren. Rines Marchesini. Señores, esto es una obra de arte. Miren esas aletas. Esperan el aire caliente hacia afuera, no directamente en nuestras piernas. Y bueno. De verdad que es un orgullo estar acá. Mostrándose toda esta moto a todos ustedes. Bueno. Les cuento. Precio. Sí señores. 143 millones de pesos. Aquí en Colombia son más o menos unos 35 mil, 40 mil dólares. Miren ese tablero que tenemos. Nos muestra cambio en el que estamos. Cuenta revoluciones. Nos muestra velocidad. Aquí nos indica que está el gato abajo. Tenemos trip. Trip A. Trip 1. Velocidad aproximada. Mejor dicho. Aquí nos indica absolutamente todo. Tenemos control de tracción. Frenos ABS. Nos marca la hora. Y bueno señores. ¿Qué les parece entonces si escuchamos esta hermosa bestia? Señores. Y antes de escuchar esta bestia. Por supuesto agradecerle a Juan José Tronconis. Gerente de la vitrina aquí de Ducati en Medellín. Por la invitación. Por invitarnos a ver esta moto. Y tenerla en exclusiva para todos ustedes. Recuerden. La primera en Colombia. Por supuesto van a llegar muchas más. Eso esperamos. Esperamos también verla por las calles de Medellín rodando. Y les dejaré los datos de Juan José. Si necesitan alguna información sobre todos estos modelos que tenemos aquí disponibles en Ducati. En Medellín. Ahí les dejaré su número de teléfono para que lo contacten. Ahora sí. A escucharla. Bueno señores. Ahora sí vamos a encender esta bestia. Yo creo que ni siquiera me escuchan. Pero ojalá la cámara alcance a tomar el sonido exactamente como yo lo escucho. La cámara alcance a tomar 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 la cámara alcance. Bueno señores Fue tanta la emoción De grabar esta bestia para todos ustedes Que se me olvidó despedirme Y también quiero contarles Que este video Aunque sé que a muchos les va a gustar No fue hecho con tanta preparación Ya que supe muy pocas horas antes Que la moto estaba disponible en la tienda Y su dueño ya iba a recogerla Por supuesto Gracias a su dueño que permitió grabarla Para todos ustedes Y gracias a Juan José De Ducati Medellín Por llamarnos Para que la pudiéramos grabar Esperemos que sigan llegando más A Colombia Para así hacerle un video A una moto de estas Con mayor tiempo Y bueno Ojalá en algún momento La podamos probar Para tener una prueba de manejo De esta bestia En el canal Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Recuerden darle like si les gustó Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cada vez que subo un nuevo video Y cuídense bastante Chao, chao